106.7 MHz En abrazo de gol Ya tenemos al entrevistado en el estudio Previo a eso Vamos a repasar las vías de comunicación nuevamente 452-4049 O 453-8199 Los teléfonos para comunicarte con nosotros También nos podes escuchar a través de la www.fmrecord.com Puntuar, sino también podes seguirnos A través de la red social en Facebook Abrazo de Gol Le voy a dar el pie como siempre a mi compañero Gonzalo Rossi Para que presente al entrevistado del día de la fecha Gonza querido Bueno Todo suyo A mi de hecho tengo a un chico que es más alto que yo Si que todo Si Podría decirse Delantero Ya había comentado algo cuando vino Por mano Jugando en gimnasia Si Está haciendo sus primeros pasos en el logo Y Yo le tendría miedo Porque se me sentó al lado mío No le voy a decir nada Porque si no me va a pegar No, no Tiene pinta de bueno Es tranquilo, vos decís Y Quinto dice que el día de mañana se enfrenten los hermanos Uno juega en gimnasia y otro en estudiante ¿Por qué no? Si Y el que se encuentra con nosotros es el señor Sebastián Cosimano Bueno Agradecerte la presencia en el programa Y también al Club Gimnasia Por brindarnos la posibilidad Siempre nos van Buenos entrevistados Tanto gimnasia, estudiantes Villa San Carlos Cambaceres De Villa San Carlos Creo que vino casi todo el plan de él Si Falta un poco para él Si Bueno, contanos hoy como estás en la actualidad Estás jugando Bueno, primero que nada, buenas tardes Si Gracias por la invitación Bueno, bueno Y a los chicos Una buena onda Eh, si, estamos planteando un nuevo desafío Que es tratar de clasificar los cuatro primeros para poder jugar la final Ajá Estoy en un buen momento, creo Y estoy también, en lo personal, también en lo que hay Quedan libres estas fechas Hablábamos fuera del aire Y en esta fecha nos quedan libres La anterior jugó con Temporary Y lo que sabrá que viene En pariera con el chico Por otro lado, Seba Bueno, agradecerte el aire que hayas venido Y me sumo al agradecimiento Al agradecimiento, se dice Al club que no es el tema de la plata ¿Nos podés recordar, Seba Tus inicios en el fútbol? Yo empecé en el club Everton De 90 y la mano A los 6 años Jugué casi 4 o 5 años En el decano Ya con una edad de 11 años Estuve en el club gimnasio de Grima de la Plata Y bueno, sigo ¿Está bien? Está bien ¿Y qué clase de delantero sos? ¿No te conoces? Delantero de Daria Con buen físico Por ahí Poca técnica Pero Un gallo Con mucha potencia ¿Sos de quedarte bien en el centro del ataque? ¿O sos de estirarte por las puntas Un poco atrás Para que te llegue la pelota? Depende de la situación de partido Si veo que el equipo no puede jugar por abajo Trato de buscar por arriba Porque soy muy alto Y también Si veo que el equipo se asocia bien Me trato de asociar con mis compañeros ¿Y al ser alto Te buscan por arriba? ¿Y es difícil? ¿Esa pelea entre los defensores y vos ¿Es complicada? Si Cada vez se va siendo más complicado Yo en infantil Sacaba mucha diferencia En el juego aéreo Ahora por ahí Gano Pero con más complejidad Los defensores van a ser más fuertes Y cada vez se hace más complicado El tiempo se hace más complicado Me imagino Contanos con quienes jugás En el plantel Y está Juego con Pacheco Pacheco sería un palacio Mirá Juego con Miranda Con Palazzo Son los defensores Con Rognoni Con el arquero Joaquín El arqueraso También con Rodrigallo Que yo le digo que es cafú Contame un poco Que es jugar en la Liga Amateur Y bueno Justo hoy Jugaba Everton con Tolozano Y Que se siente jugar un clásico Porque tenés varios clásicos En la Liga Tanto Everton con Montoro Y Everton con Alianza Si el otro día estaba hablando con los chicos Ese tema Y yo les dije Que lo que te da la Liga No te lo da Ninguna Ninguna de las otras ligas Claro Que da como Como una especie de potrero Que Que otra Liga Esta Liga La de AFA Por ahí no te la da Claro Claro que es cierto Hay que bancarla Para ir a jugar de visitante No es fácil Me ha tocado presencial Y no es sencillo Y has jugado clásicos Contra estudiantes O Todavía no Si Ya jugamos Tres clásicos Perdimos uno Empatamos uno Y ganamos uno Ah bien Parejito Parejo Igual en los últimos tiempos Le venimos ganando Muy seguido Ah Mirá Mirá el título que tiró Bien Bueno Y Para cambiar un poco de tema Contanos con quienes viniste hoy Quienes te acompañan Vino mi abuelo Desde Saliqueló Le mando un beso a todos Saliqueló Y en especial a mi tío Rafael Que nos está escuchando Imagino aprovechó el fin de semana largo Si Vino por el día del padre Vino a pasar acá Y vino mi papá Que me acompaña siempre A todos lados Muy bien ¿Hay regalo para el viejo Ya para el domingo? Y seguro Algo lo hago regalo Acá me están diciendo otra cosa Yo le digo que el regalo El día del padre Es todos los días Es buena Es buena Pero no regalar Es buena Es buena Vamos a preguntarle al abuelo Porque el abuelo me dijeron Que jugó en un equipo De Saliqueló Conocido ¿Puede ser? Puede ser Si Yo en realidad Soy de Villa Masa Y Me fui a vivir a Saliqueló Porque Hay un club Que me pidió Poder jugar Que fuera a jugar con ellos Y tuve la suerte De jugar con El jugador que me llevó Es el papá de Franco Niel Oh Mirá Mirá vos Gran jugador Frankito Si me estás escuchando Por favor No te enojes Pero Me parece que el papá jugaba Era una barbaridad Como jugaba Y bueno Y ahí Hice dos años En el club Jorge Ñugri Después jugué cuatro años En el club Bueno Y después Cuando nos tocó El servicio militar Fuimos con el papá Que le decíamos pilina A Daniel Y tuvimos un paso Por Olimpo de Bahía Blanca Y después fuimos en el servicio Ya ahí nos cortaron la carrera Pero bueno Volvimos Y yo jugué unos años En el rover Y después lo dirigí En el año 78 Hasta el 81 Y bueno Es una experiencia mala Y ahora Viste Dejé el fútbol Pero ahora Me tuve que prender de vuelta Con mi nieto No te queda otra No Ni no queda otra Vengo a ver Cuando puedo Viajo Estoy 600 kilómetros De acá Entonces Este Me hago el viajecito No queda otra Seba Tanto tu abuelo Como tu papá Walter Son de aconsejarte Cuando Cuando te ven Después de De los partidos Si siempre Terminan partidos Nos ponemos a charlar Todos somos futboleros Así que todos opinan Del partido Claro Y encima Papá te podría aconsejar Porque jugó en estudiantes Si Ya sabe Lo que es Estar en un club grande Me Me recomiendo Todo lo que Lo que para su modo Tengo que hacer Y bueno Siempre escuchando Y sacando mejor ¿Y cómo llegaste al Lobo? Un día Estaba Estaba En mi casa yo Estaba en el patio En la vereda Y pasa un Un técnico Un amigo Del barrio Que era técnico En ese momento De gimnasia Y me dijo Que vaya Que había prueba Yo no le preste mucha atención Se lo comenté a mi papá Y me dijo Que vaya Que era una linda oportunidad Y bueno Me prendí Y fui Dos semanas De pruebas Y ya que Y hablando de actualidad Del Lobo Bueno Yo me olvidé Temprano Si Pero bueno ¿Qué te parece Que el gran Chirola Romero Vuelve al Lobo Y está muy cerca Jugamos muchos años Y jugamos muchos años En el Lobo Y sería muy lindo Vuelve a jugar Teceba ¿Estás siguiendo La Copa América? Si A full Me quedo Todos los días A las 1 de la mañana Finales del partido Porque ya tarde Los partidos Y como ves Al seleccionado Nacional Que mañana juega Con Venezuela Me encanta En este momento Me encanta Yo creo que Por ahí se lo subestima Un poco A la Argentina Porque Tenemos a los mejores Juegos del mundo Y a 5 que están en la Lid Y Por ahí no se le concreta El título Tan deseado Y esperemos que Este año Se pueda concreta Si Porque a ver Tiene todo Para que se le dé Quedó afuera Uruguay Que es histórico Gran campeón De la Copa América Brasil también Que siempre Es un favorito Y Paraguay Que Sin desmedecer Por ahí En menor rango Pero igualmente Es una buena selección Me parece que Tiene todo Como para que se le dé Y ¿Cómo ves Seba La actuación Siendo delantero De Gonzalo y Guay? El otro día Me puse a mirar Un video de Gonzalo Y es un delantero Fantástico Se mueve muy bien Y tiene muy buen Muy buen remate De media distancia Trato de aprender Cosabel Mirando videos Y Pero también juega Con jugadores Que le dan pases Y le dejan Igual No desmereciendo El mérito El mérito De Iguain Pero Si Muy buen jugador ¿Y por qué crees Que no se le está dando El gol En estos partidos Con la Argentina Y el delantero Es así Tiene rachas Pero en esta selección No mete Iguain No mete Agüero No mete Messi Es cierto Se lo mete en todo Y hablando de la actualidad Del logo ¿Ves que muchos chicos Suban Porque en este momento Estamos con el tema De los pases Ves Y está complicado Ahora ¿Ves que muchos suban A primera? Si Está el caso de Bo Que no está Ha sido teniendo Tenido en cuenta Y se quedó La peleó Y cuando la tuvo que meter La metió Y bueno Ahora está en Boca Y con Tim lo mismo La dirigencia anterior No la estaba teniendo en cuenta Se quedó La peleó Vino al faro Y la metió Cuando la tuvo que meter Y bueno ¿Y puede hacer que al faro Suba más chico? ¿Vos crees? Si Puede ser Yo creo que estoy Muy lejos De Suben más de cuarta Quinta Pero si Si Y hablando De delanteros Que destacás ¿Cuál es el que Vos decís Este Es el que Es mi ejemplo A seguir Uno que me encanta Es Palermo Palermo Más allá de que sea estudiante Yo creo que tiene Muy Lo que tiene que entrar Un delantero aria Cabezazo Movilidad dentro del área Y un poquito de suerte El optimista del gol Le decía a Bianchi El gol Lo definió Carlos Isk En su momento Si Un hombre que ha pasado Por muchas situaciones Extra futbolísticas La película Y del logo ¿Alguno? Del logo me gusta mucho Cómo se mueve Rasich El cabezazo que tiene Si Y Mazola También Mucha potencia Si Amigo hoy Mazola Está lesionado Se está recuperando Se está recuperando Y Rasich Bueno Se está rompiendo Y por otro lado Seba Sabes que ayer Yo estaba Con el Face Mirando Algunas fotos tuyas Para publicar En el Face Del programa Y vi una foto tuya Con el pelo tenido Si Nos cuente eso Si O sea Cómo surgió Y si tuvo el aval De tu viejo No Eso El de mi vieja Estábamos en mi casa Mi vieja es peluquera Ah mirá Y le digo Che ma Que te parece Si me teño Que se yo Bueno Me dice Yo te hago Pero Después no me eché la culpa Si te quedas mal No no Bueno Después Llega mi papá Y tuve como Tres días con un gorrito Viste Me ponía mirá Viste Y bueno Me lo tuve que sacar Hacía la Entranca Todo como Riggit ¿De qué color te había tenido? Amarillo 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 Bien así A lo polaco Si No tanto Para blanco Pero Amarillo Amarillo Y vos Vuelte Cuando te enteraste Casi te quedas Con un hijo menos Si Yo lo veía Que creo que hacía Ese día No sé 35 grados Y yo Viste Algo le pasa Viste Estaba con un gorrito polar Si Y bueno Me dice que se había hecho un corte Que no me iba a gustar Hasta que bueno Se sacó el gorro Y vi que se había hecho Esa tintura en el pelo Cosa del chico Que Perdón Vos de joven Yo nunca lo vi Jamás Ni si me hubiera ocurrido ¿No? Y yo cuando jugaba Eso no se usaba ¿No? No Pero era pelo largo Seguro Lo mío Si Y arito No Tampoco Cero arito Cero tatuaje Pelo largo Sin vincha Sin polita Nada Pelo suelto Vos sos un pasarela Digamos Claro pero con pelo largo Era yo Claro En toda mi vida Juegué con pelo largo Un Almeida Un Matías Almeida Claro Un Matías Almeida Si porque Le decimos al pasarela Que hacía cortar A la selección Le hacía cortar el pelo Claro Porque no quería En la época En la época Jugaba Por ejemplo yo Se usaba mucho El pelo largo Claro Todos tenían el pelo largo Como ahora usan Todo el cortecito Es moderno A los Cristiano Ronaldo Claro Antes usaba el pelo largo Y por otro lado Seba Aparte de dedicarte A jugar al fútbol Que es algo que te encanta ¿Estudias también? O más o menos Lo tenés ahí No Nunca tuve problemas En la colegio Siempre Algo más Nunca 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 particular Nunca una materia En diciembre Siempre Ah bien Es que estás terminando El colegio O ya estás Si ya me queda Este año Y una más Ah mirá Si puedes saber Que vas a estudiar O no sabes O no Si ingeniería Electro Ah bien Yo tengo un amigo Que estudia eso Siempre me ayuda Con algún problema Que tengo Técnico Ah si Yo te pregunto Sebas Porque Está bueno Que estudies Ya que Por ahí Viste O sea El fútbol No es solamente No Claro O sea Como decíamos hoy Es difícil llegar a la primera Claro Mi viejo siempre me dice Que vos jugás 15-20 años Y después Los otros años De tu vida Algo tenés que hacer Claro Más o menos Si Si Aparte Hay varios jugadores Que ya Que juegan a la pelota Y estudian Muchos también Son técnicos Después Claro Otros también Se alejan Un poco Del fútbol Pero Vos 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 Sos el que Le decís Que juegue A las pelotas Y también Que estudie Sos el que De marca Al revés Primero Lo estudio Y lo que pasa Que él tiene una capacidad Para el estudio Muy buena Entonces No le cuesta Cuando Tiene examen Hoy viene Me dice Tengo Tuve 3 exámenes Y bueno Me dice En uno 9 En otro 9 En otro 9 En otro 10 No le puedo decir nada Y nada No le puedo decir nada Si exigirle Que estudie Si Primero el estudio Y después Bueno El fútbol Eso viene también De la escuela De estudiantes O no O sea Si No sé Si Antes Se exigía A los chicos Que estudiaron Lo están haciendo Ahora Pero Antes Antes Era así El primer paso Era el estudio Claro Si o si Es más Los chicos No iban a entrenar Porque tenían que rendir O X motivo Pero lo primero Siempre fue estudiar Siempre tenés Algún maguito Viste Que le cuesta más Que no quiere estudiar Pero bueno Son por ahí Los menos Si Y vos cuando Cuando estabas En estudiante También Eras vago Con el estudio O No 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 Yo era No por ser agrandado Pero era como Seba Bien O sea Lo que aprendía En clase Me lo estudiaba Y siempre tenía Una respuesta Para la profesora Y siempre Cuento una historia En química El profesor Decía Saquen una hoja Y me nombraba A mí Y al que se sentaba Al lado Y nos mandaba Al patio Porque siempre teníamos 10 En química Y nos sacaba Al patio Y a los otros burros Le hacía Tomó un examen Olvídate Y por otro lado Seba En estancia chica Sos de hablar Con Con viejas Grigolidas De estudiantes De gimnasia Me corrijo Por ejemplo Enzo Anose Mesera Guiliana Que están Continuamente En ese lugar Con Leo Es mi técnico Tenemos Muy buena relación Siempre Hablábamos Siempre me aconseja De cómo moverme Y con el chueco A veces hacemos Trabajo De pelota parada De cabezazo De movilidad Sí, muy bueno ¿Cómo son Como técnico Ellos? Sí Leo Tiene mucha experiencia El otro día Se puso los guantes Y se puso a atajar No Nosotros le pateamos Y atajamos Eso está bueno Para afirmarlo Te digo Que Leo No se vuelva A atajar ¿Cuánto tiene Leo? Tendrá 40 Sí 44 45 45 Sí Y 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 Bueno Por mi parte No hay más preguntas No sé si Alguno Quiere hacer Alguna pregunta ¿Cómo ves Hoy en día El Campus y la famosa platea H que ya casi está. Si, sería muy lindo que se concrete lo de la platea y el campo el otro día entré y es un lujo, es lo mejor. Si? Si, muy lindo. Ahora tenés agua caliente, se puede cambiar uno, la verdad tenés todo. Todos los jugadores tienen su casillero, todos tienen su... Que me alegra eso que hace mucho tiempo que Gimnasia no lo tenía y que ahora lo tiene. Bueno, vamos cerrando la entrevista, no sé si querés hacer algún saludo o algo. Si, quiero mandar un saludo a mi tía Marcela que es muy tripera, a mi abuelo y a mi papá agradecerle y bueno nada más. Bueno y buen día el domingo, para los dos. Gracias. Bueno, ahí pasaba Sebastián Cozimano, hombre de Gimnasia de Grimaraplata, nosotros cerramos la entrevista y enseguida volvemos para más abrazos de hoy.